Mira esta preciosa pulsera de hilo super fácil de hacer para regalar que te voy a enseñar a hacer el día de hoy Otro avalorio azul Ya sería la piedra de cristal Un avalorio plateado que no es el corazón, los voy intercalando Un avalorio azul Aquí voy a poner unas perlas blancas que sean como el centro de esta pulsera Los separo con un balín plateado Ponemos el hilo acá y damos unas 5 vueltas 1, 2, 3, 4 y 5 Y apretamos Y así es como queda esta preciosa pulsera Está súper bonita Y la puedes regalar a esa persona especial Con el corazón